La audiencia total de los partidos del Mundial superó los 32 millones de personas y las transmisiones en Internet fueron las más vistas en la historia de los streamings deportivos en español, explican. Asimismo, Hexatlón se ha colocado a la cabeza de la audiencia de las 20,00 consolidando a Telemundo con las series Sin Senos y Hay Paraíso 3 y El Señor de los Cielos 6 como primera cadena en español en horario estelar, que representa el bloque hasta las 23,00, indicaron. La gala de entrega de los premios Du Mundo representa el 25% de los programas de Telemundo en el área de ceremonia de galardones, pues también produce y transmite anualmente los premios Billboard a la Música Latina, los IGEARP Radio Fiesta Latina Awards y los Latin American Music Awards. Inspirados en galardones como los de las cadenas MTV y Nickelodeon, los premios Du Mundo fueron creados en 2010 para conectar con la audiencia de adolescentes y jóvenes adultos latinos. Su principal rival en el mercado hispano, Univision, entrega este domingo los premios Juventud, un galardón de corte similar que celebra a los artistas de la cadena con popularidad entre los jóvenes y los líderes del momento en la música latina.